Hola, hola amigas del grupo Amigas Creando del Facebook os hago esta pequeña introducción para que veáis el proyecto del próximo viernes es una carpeta de viaje para llevar un viaje o bueno para lo que queráis tiene este cierre, cierre con dos tiritas que se meten ahí y cierre perfectamente, no se abre y bueno, yo lo titulé Barcelona 2017, que es mi próximo viaje y os voy a enseñar, aquí tiene un porfolio que aquí pues podemos poner todos los documentos, todos los folletos que nos van dando pues los metemos ahí, cerramos y no se escapan y también le hice en estos dos papeles decorados, pues tiene dos bolsillos por si queremos organizar un poco más las cositas ahí hay dos bolsillos, aquí le puse el título también, Barcelona y bueno, es tipo carpeta con dos alitas, aquí en las alitas le puse dos bolsillos para poner tarjetitas que nos van dando para poner carnet de identidad y aquí lleva otra con imán esa le puse imán aquí lleva un bolsillo grande, grande con fuelle, ya veis que tiene capacidad bastante para todos los folletos y una libretita para tomar nota del viaje con su bolígrafo y aquí le hice el bolsillo para meter la libreta ya veis, es sencillo pero un poco laborioso de realizar y lo que os voy a enseñar es a realizar la estructura la decoración, tanto papeles decorados como lo demás nos lo voy a dar en el tutorial solamente la estructura porque lo demás pues ya es cosa del tema podéis elegir el tema que queráis yo en mi caso pues es una carpeta para mi viaje mi próximo viaje la hice en formato para los folletos sobre todo que se suelen coger los viajes tipo mapas, tipo callejeros y bueno, tiene el tamaño estándar de ese tipo de documentos el tamaño es de 12 por 24 este tamaño que estáis viendo yo realicé toda la base en cartulina craft, color craft de 30 por 30 pero si tenéis un trozo grande de cartulina pues también podéis utilizarla no os voy a dar medidas ahora mismo las medidas las daremos en el tutorial porque son bastantes medidas y nos haríamos un rollo y total no vais a cortar, es mejor que no cortéis las piezas hasta ver, yo siempre os aconsejo mirar primero el vídeo entero y luego sabéis cómo se realiza antes de poneros a trabajar siempre es mejor mirarlo y luego realizarlo ¿vale? bien necesitamos papel decorado a juego como que era del tema que queramos en este caso pues era viaje pero yo no tenía papel de viaje entonces utilicé el papel que yo tenía papel decorado pues decoraciones yo utilicé estos stickers que son de estos pop, pop, pop o algo así le llaman no sé cómo le llaman bueno y bueno, adornos necesitamos sobre todo la base que es el papel craft cartulina craft yo la utilicé de 30 por 30 unas 5 o 6 hojas aproximadamente no los conté entonces no os puedo decir exactamente pero bueno aproximadamente 5 o 6 hojitas de 30 por 30 y eso papel decorado cartulina craft y adornos para no necesitamos nada especial pegamentos, tijeras, lo de siempre cúter, regla lo de siempre no necesitamos ninguna herramienta especial para realizarlo y ya veis que bonito nos queda no quise decorar no quise decorarlo mucho porque podía ponerle también aquí no quise ponerle más decoración porque como es para viaje y para andar con él mucho pues no quise decorarlo más bueno pues espero que os guste y si os gusta inscribiros que os dejo las inscripciones en el grupo de amigas creando un besiño y nos vemos en el vídeo en el tutorial chao chao chau 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 chau